La opositora Mirna Moncada afirma que ante la presencia del coronavirus en el país, esto viene a atrasar el proceso de consolidación de las políticas normales, pero que a la vez viene a fortalecer la unidad nacional para enfrentar dicha situación. Porque entonces es el momento como para que toda la oposición se aglutine en un solo eje de trabajo y de propuestas para poder enfrentar esta situación ante el vacío absoluto de medidas del gobierno, ante la negligencia que ha tenido el gobierno y no solo negligencia. Yo desde mi perspectiva, digamos, profesional y sabiendo el comportamiento de los virus y con toda la ciencia internacional diciendo que lo que hay que hacer son las medidas de contención de la epidemia, aquí la actitud del gobierno ha sido tan irresponsable que más bien ha hecho acciones para promover, pareciera como que estamos ante un gobierno que lejos de proteger a su población, viene y nos somete a la población para que la pandemia se establezca como una epidemia grave en Nicaragua que nos provoque un caos sanitario. La idea es que el gobierno piensa que provocando un caos a costillas de la vida y de la enfermedad de miles de nicaragüenses, porque hasta en los escenarios más optimistas, las muertes y los decesos serían de miles y superarían ampliamente la capacidad de atención en los hospitales. Moncada agrega que todos deben de trabajar con una campaña de prevención y una serie de recomendaciones. Y es que yo creo que ante esta actitud negligente que raya en la criminalidad, raya en la criminalidad, es necesario que la oposición tenga un análisis jurídico profundo de las implicaciones nacionales que esto tiene y someterlo a la divulgación internacional para que el gobierno asuma sus responsabilidades y asuma las penalidades que se podrían derivar de esta actitud anti-ciencia. Noticias 12, Darlen Tellez.